El coronavirus sigue sumando casos en Ávila. La situación es muy dura como era previsible y hoy deja 15 muertos en nuestra capital y provincia, 5 más que ayer. En este momento, según datos de la Junta de Castilla y León, hay 201 afectados, 42 más que en la última comunicación. En el conjunto de la comunidad son 2.460 los positivos, 405 en las últimas horas. Como están, es martes 24 de marzo. A esta hora llega la información a la 8 Ávila con toda la actualidad generada en torno a esta situación insólita, la pandemia del coronavirus. Vamos con titulares. Con el objetivo de disponer de camas en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles para pacientes con diagnóstico o sospecha de coronavirus, el Complejo Asistencial de Ávila ha reorganizado la hospitalización. Traumatología, endocrinología, digestivo, hematología y neurología pasan al hospital provincial. Y en el Ayuntamiento se pondrá en marcha una red de voluntarios de apoyo a protección civil. Se ha acordado en la Junta de Portavoces y empezarán a realizar tareas de ayuda a personas dependientes una vez dispongan de equipos de protección individual para estos voluntarios. Pero hay más asuntos, seguimos con titulares. Este lunes la Junta anunciaba el cierre definitivo de todos los centros educativos de Castilla y León, tras haber comprobado que la formación no presencial funciona. Aplauden esta decisión los docentes, aunque aseguran que son muchos los problemas que están teniendo con las plataformas. En la otra cara de la moneda, la Universidad Católica de Ávila, cuya metodología integra desde hace años la formación online y está desarrollando su plan de estudios con total normalidad. Jugar, hacer manualidades o cocinar son algunas de las actividades que nos pueden ayudar a tener a los más pequeños de la casa entretenidos durante estos días. Pero también es importante marcar un ritmo similar al de la escuela o la guardería. En unos minutos una experta en educación infantil nos da algunas pautas. Y tampoco falta el deporte un día más en torno también a esta situación de aislamiento. Con la estampa de calles vacías es evidente que nuestras rutinas han cambiado y nos tenemos que acostumbrar sobre el bienestar del cuerpo y de la mente. Hemos hablado con la psicóloga deportiva Lara Jiménez, que participaba anoche en el programa La Jornada. Primero se suspendieron dos jornadas en el mundo del fútbol y ahora, como es lógico, la Federación Española de este Deporte apunta que se retomarán las competiciones cuando el gobierno estime que se puede hacer. A nivel regional se afirma que habrá que esperar. Es la imagen de esta jornada de martes 24 de marzo. Imagen marcada por las calles vacías, los cielos poco nubosos y las temperaturas que se han quedado en 4 grados en la capital y en la provincia. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con la última hora del COVID-19. Ya son 15 los fallecidos en Ávila por esta pandemia, 5 de ellos en las últimas 24 horas. De los muertos, 6 son ancianos residentes en centros de mayores de la ciudad y la provincia. Hay 89 personas hospitalizadas, 6 más que ayer, y también 6 nuevas altas hasta las 23 y 5 personas en la UCI, una más que ayer. En el conjunto de la comunidad, 165 personas, tenemos que contarles lamentablemente que han fallecido, 41 más que ayer. Y hay 2.460 afectados, 405 más que en la última comunicación, lo que supone un incremento del 19,7%. 221 positivos han recibido el alta, 81 de ellos en las últimas horas. Necesito hacer una reflexión. Seguimos subiendo, es cierto que se ha podido frenar un poco el porcentaje de casos confirmados, pero desde luego esto no es una llamada a la tranquilidad, todo lo contrario. Es una llamada a que tenemos que seguir extremando las precauciones lo más posible. Mientras se continúa esperando la llegada de tres rápidos, en nuestra provincia ya se han empezado a analizar los resultados de los test moleculares. Es una forma de agilizar este procedimiento y también de quitar saturación al centro de Majada Onda al que se enviaban estas pruebas. Para poder agilizar los resultados de las pruebas que tenemos que pedir, estas pruebas van a comenzar a hacerse en Ávila, en Segovia y en Soria. En Ávila empezaron ayer y en Segovia y Soria esperamos poder empezar hoy. Desde el día 12 de marzo, cuando el ministro nos dijo que iba a haber test masivos, entonces, bueno, desde ese momento hasta el momento actual no hemos recibido más que lo que tenemos en la actualidad. Yo espero, por lo que me comentó ayer en la reunión bilateral, que en el día de hoy empecemos a recibir más test y esos test los podamos distribuir. Pero no puedo concretar cuándo... Y frente a esta situación y con el objetivo de disponer de camas en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles para pacientes con diagnóstico o sospecha de coronavirus, desde el Complejo Asistencial de Ávila han llevado a cabo una reorganización de la hospitalización. En el provincial se mantiene la hospitalización de medicina interna, cuidados paliativos, psiquiatría y salud mental y se incorpora traumatología, endocrinología, digestivo, hematología y neurología. Se mantiene en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles el seguimiento de pacientes de estas especialidades, así como las intervenciones quirúrgicas urgentes de traumatología. En este caso, cuando el paciente esté estabilizado y salga de reanimación, será hospitalizado en el provincial. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de nuestra capital, que ha celebrado Junta de Portavoces Telemática. En ella, iniciativa de los servicios sociales, han acordado poner en marcha un programa de voluntariado para ayudar a personas que lo necesiten en colaboración con el que ya desarrolla Protección Civil. Dicha red de voluntarios va a llevar a cabo tareas de ayudas a personas dependientes en la compra de artículos de primera necesidad o medicamentos, una vez lleguen los equipos de protección individual necesarios. Los interesados en participar en esta iniciativa deben ponerse en contacto con el Ayuntamiento. Y a través de Nota de Prensa, el Grupo Municipal Popular ha asegurado que esa iniciativa de poner en marcha una red de voluntarios es una propuesta suya. La portavoz del PP en el consistorio, Sonsoles Sánchez Reyes, asegura que la figura del voluntariado servirá para canalizar el ofrecimiento desinteresado y loable de muchos avulenses. Y el Grupo Municipal Socialista define a Ávila como una ciudad modélica y ejemplar, donde cada día somos testigos, dice, de una marea solidaria desde distintos sectores y particulares. El PSOE pone como ejemplo las donaciones de material, la puesta a disposición de impresoras 3D o la confección de mascarillas. Y desde el Ayuntamiento de Ávila han puesto en marcha la iniciativa Ávila se queda en casa con el objetivo de hacer más llevadero este confinamiento domiciliario. Los monitores y psicólogos del Área de Servicios Sociales, junto con profesores y alumnos de las Escuelas Municipales de Música y Artes, están desarrollando contenidos que pueden consultarse en redes sociales y en la página web del Ayuntamiento, ávila.es. Un concurso de dibujos para realizar un mural infantil, consejos para hacer más llevadera la situación, juegos para bebés organizados desde las ludotecas, actividades deportivas que nos recomienda el Espacio Joven Alberto Pindado, o canciones y actividades plásticas que nos proponen desde las Escuelas de Música y Arte, son algunos de los contenidos que se suben a diario a la web municipal, para ayudarnos a aliviar esta situación y mantenernos ocupados mientras estamos en casa. Es muy importante también hacer caso a los consejos que nos ofrece el equipo psicológico, que difundimos a través de vídeos y que dirigimos a la población mayor, especialmente para aliviar la soledad, pero también a la población joven y a los más pequeños. Medio centenar de comercios de nuestra capital se han sumado a un listado de establecimientos con información sobre los productos y servicios que ofrecen a los vecinos de Ávila. Es una iniciativa del Ayuntamiento que aglutina unos 250 comercios en un grupo de WhatsApp. La estampa que nos dejan las últimas jornadas son establecimientos cerrados, pero los comerciantes abulenses que forman parte del grupo de WhatsApp Comercio Ayuntamiento han elaborado un listado con información útil para los ciudadanos donde se puede consultar las tiendas que aún siguen abiertas, las que trabajan con cita previa o aquellas que realizan pedidos a domicilio para la entrega de productos de primera necesidad, un listado al que ya se han sumado más de 50 comercios. La finalidad de elaborar este listado con los comerciantes que participaron en la pasada campaña de Ávila es Navidad es poner más fácil a los abulenses y poder cumplir con los requisitos y con las recomendaciones que nos establecen las autoridades sanitarias y quedarnos en casa. De manera puntual se traslada este listado a Protección Civil para facilitar su labor en el servicio de abastecimiento domiciliario. Para que puedan llevar a cabo de la manera más eficaz posible su servicio de abastecimiento, también figura el enlace a la página del Colegio de Farmacéuticos para los servicios sanitarios de farmacia. Un listado al que cada día se van sumando nuevos integrantes y a los que la tenencia de Alcaldía de Comercio les facilita información o manuales de buenas prácticas ante esta crisis sanitaria. Y ahora miramos a la provincia porque desde la Diputación también se siguen tomando medidas. Desde hoy la Diputación está repartiendo a los ayuntamientos de la provincia 10 litros de hipoclorito sódico para que puedan avanzar en las tareas de desinfección. Esta cantidad será suministrada semanalmente hasta que la pandemia de COVID-19 esté controlada. Una medida añadida a la que ya se puso en marcha el pasado viernes y según la cual dos camiones de la Diputación están encargándose de baldear las calles de los municipios con especial atención a los entornos de puntos críticos como centros de salud y residencias de ancianos. Con todo ello quieren dejar claro que la Diputación está implicada al 100% con nuestros municipios en esta situación de emergencia. No dejamos a la Diputación porque esta institución ha incrementado el personal sanitario del Centro Residencial Infanta Selena y Cristina ante la situación de emergencia por el coronavirus. Una contratación de 16 nuevos empleados, 12 auxiliares de enfermería y 4 enfermeros que se suman a los 110 trabajadores que ya desempeñaban su función en el centro residencial. Asimismo, 17 contratos que concluían una vez finalizado el mes de marzo se han prorrogado. En el centro residencial se está cumpliendo con el confinamiento para evitar más contagios por lo que no se permiten las visitas. Además, todas las instalaciones y alrededores han sido desinfectados para evitar la propagación del virus. Y un día más hablamos de la situación de las empresas. Los ERTE ya alcanzan un total de 707 en Ávila y provincia con 2.923 trabajadores afectados. En el conjunto de la comunidad son más de 16.000 las solicitudes de expediente de regulación temporal de empleo con más de 87.000 trabajadores potencialmente afectados en nuestra comunidad. Y un apunte ligado a las empresas. Gadis deja claro que mantiene el horario de apertura de sus establecimientos para cumplir con los servicios esenciales y dar más seguridad a sus trabajadores y clientes. Añaden que una de las acciones más importantes para contener la evolución del virus es evitar las aglomeraciones en las tiendas y mantener la distancia de seguridad entre personas. Por ello, insisten en que han decidido mantener el horario habitual y no reducirlo para que los clientes tengan la posibilidad de acudir en una franja horaria más amplia y evitar juntarse más entre sí. Es el décimo día de confinamiento y en Ávila esta es la imagen. De nuevo una jornada más, calles desiertas y en ellas numerosos controles. A pie de vía la unidad militar de emergencias y controlando los vehículos la policía local, sin faltar tampoco la presencia de la Policía Nacional. Todo para confirmar el motivo por el que los abulenses circulan con su coche o van a pie. Y en nuestra provincia también a estas labores se suma, como no puede ser de otra manera, la Guardia Civil. Y también la Policía Nacional pone en estos días la mirada en nuestros mayores. Para ello lanzan una serie de consejos y recuerdan que las 24 horas del día el teléfono 091 está disponible. Debemos tener especialmente cuidado a la hora de abrir la puerta de nuestro domicilio y permitir el acceso a personas que nos manifiesten que vienen a hacernos una inspección, que vienen a traer material sanitario, que vienen a hacernos algún tipo de prueba, incluso la prueba de detección del coronavirus y a cambio de ello nos pidan dinero. Tampoco debemos abrir la puerta a distribuidores de material sanitario ni a ninguna persona que venga diciendo que viene a repartirnos gratuitamente material a domicilio. Debemos desconfiar de cualquier persona que no acredite su condición. También es muy importante que no demos ningún tipo de dato personal a través del teléfono ni ningún tipo de número de cuenta ni dato que pueda permitir que luego suframos una estafa. Y también en lo político el Partido Popular pone la mirada en los mayores. Desde el grupo de PP en el Congreso de los Diputados, urgen al Gobierno a dar una atención prioritaria a las residencias de ancianos. Tienen que el Gobierno incrementar la coordinación a nivel nacional con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y diputaciones, con las entidades de naturaleza privada, pero también tener en cuenta al tercer sector de acción social. Y deben declarar con la máxima urgencia posible a los profesionales de los servicios sociales como prestadores de servicios esenciales. Hay que proveer, por tanto, a la mayor urgencia posible, como así lo está haciendo la Junta de Castilla y León, a las residencias de personas mayores y personas con discapacidad, la provisión de los equipos de protección, garantizando la provisión de material de urgente necesidad. En el día de ayer, la Junta de Castilla y León comunicaba el cierre total de los colegios. Ya no acudirá a ellos ningún docente, tampoco directores ni personal no docente. Pues bien, desde CESIV aplauden esa decisión de cerrar los centros. Y es que apuntan que no tenía sentido que no fueran los estudiantes a las clases para evitar la propagación del coronavirus. Y sí, tuvieran que hacerlo los profesores y el resto de profesionales. Aplauden, por tanto, la decisión los profesores de los centros educativos, aunque desde la Junta de Personal quieren hacer saber que están teniendo muchos problemas con la plataforma educativa de la consejería. Eso sí, se ponen en contacto como pueden con sus alumnos a los que no quieren dejar de lado y siguen formando, aunque sea en la distancia. A los centros educativos no acuden los alumnos y eso implica mantener el contacto por parte de los profesores de otra manera, online. Pero desde la Junta de Personal Docente No Universitario de Ávila aseguran que está siendo una tarea difícil. Mal funcionamiento de la plataforma educativa de Educacil, de la Consejería de Educación de Castilla y León. Está dando muchísimos problemas, está cayendo constantemente y no podemos atender en estas condiciones a los alumnos. Suman que por lo general en el medio rural hay mala conexión a Internet y que no todos los estudiantes tienen un ordenador en casa. Pese a todo, afirman hacer lo posible, que están comprometidos. No estábamos preparados para el teletrabajo. Llevaban días alzando la voz pidiendo el cierre total de los centros, una demanda que ya ha escuchado la Junta. Entendemos que una vez que está organizado el trabajo y que una vez que los centros están limpios y están organizados, ya allí no pinta nada a nadie, no ya a los docentes, sino ni siquiera a los equipos directivos. Y ante esta situación, en el horizonte de la EBAU para los alumnos de segundo de bachillerato, ya se ha anunciado que esta se aplaza, pero los profesores quieren estar pendientes de ellos. Es la situación que denuncian o de la que hablan desde la Junta de Personal Docente No Universitario de Ávila y Provencia, pero ahora queremos también dar voz a algunos profesores que están en sus casas y conocer la situación que se vive en los centros concertados. Noemí es profesora de infantil, pero desde hace unos días su domicilio se ha convertido en un aula donde impartir clase. A través del ordenador hace un seguimiento de sus alumnos, les proporciona nuevos ejercicios y resuelve las dudas de los padres. Tampoco pretendo que sigan el día a día la rutina de clase porque es complicado, y más estando en casa con las dificultades que supone que papá y mamá estén trabajando en casa, también ellos a la vez que están los peques. Entonces les hemos hecho una serie de batería de actividades para que ellos vayan haciendo diferentes cosas, todas muy variadas, cosas cortitas y que las puedan hacer en casa. Teresa es maestra en una escuela rural. En su caso conecta con los alumnos a través del correo electrónico, ya que el centro no dispone de plataforma educativa. Ante las escasas vías de comunicación ha tenido que ser más previsora. Mediante fotocopias, mediante trabajo que ya se les ha facilitado previamente, antes de dejarnos de ver físicamente, para evitar que hubiese familias que no tuviesen recursos como una impresora o algún ordenador. Los colegios diocesanos también han cerrado sus puertas y se han visto la necesidad de recurrir a la enseñanza online para no retrasar la educación de sus alumnos. Hacen tareas por la plataforma digital y desde los niveles más altos de primaria en adelante nos apoyamos en Google Classroom. Esta es la manera de que los profesores no solo se comuniquen con los alumnos, sino que puedan obtener un feedback real de lo que están haciendo en sus casas. Muchos profesores envían vídeos propios explicando contenidos. Misma situación en el colegio Milagrosa Las Nieves. El centro además ha diseñado diferentes planes de estudio para cada etapa escolar. En infantil y en primaria hemos priorizado el equilibrio entre hacer llegar tareas y evitar la sobrecarga a las familias. En secundaria y en bachillerato hemos priorizado el rigor académico y aquí los alumnos sí que tienen que hacer devoluciones de las tareas a los profesores. De momento y hasta que la situación mejore, la educación seguirá llegando a los alumnos a través de pantallas y ejercicios, pero fuera de las aulas. Porque ahora existe la necesidad de trabajar online, una metodología que en la Universidad Católica de Ávila llevan a cabo con normalidad gracias a la transformación digital realizada. Es por eso que su rectora descarta aplicar cualquier tipo de ERTE en el centro docente. Los alumnos de la Universidad Católica de Ávila afrontan el COVID-19 desde sus casas, donde están siguiendo con normalidad su formación académica gracias a la metodología online. Podemos decir que hemos conseguido que apenas haya diferencia entre la enseñanza a distancia y la enseñanza presencial, de forma que todos nuestros alumnos comparten la mayoría de los recursos. Transformación digital realizada en los últimos años que ahora beneficia a toda su comunidad universitaria. Nos ha permitido establecer este trabajo y seguir gestionándolo desde casa sin ningún problema. Hemos podido realizar las lecturas, los test, las evaluaciones, todo como si estuviéramos físicamente en clase, pero los alumnos en este caso están siguiendo todas las actividades a través de la plataforma. Seguimos pudiendo contactar con los alumnos dando la clase puntualmente cada día. Universidad 4.0 con aulas virtuales. Gracias a la plataforma Blackboard podemos seguir las clases de forma online en directo. Yo estoy estudiando este máster junto con mi hermana, que realiza su trabajo también de forma telemática y estamos bastante adaptados al problema. La UCAP aplica su responsabilidad social corporativa y la rectora María del Rosario Saez Yuguero ha descartado la realización de un ERTE. Además, el Centro Universitario Abulense ha donado todo el material de su aula de simulación hospitalaria y del Laboratorio de Biotecnología. Profesores y alumnos lanzan un mensaje. Yo me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. El Ayuntamiento de Ávila trabaja para frenar la expansión del coronavirus. Ya está en marcha una campaña de desinfección de calles y mobiliario urbano en toda la ciudad, polígonos y barrios anexionados. Evita el contacto con el agua de los equipos de baldeo y que tu perro beba en los charcos que se pudieran formar. Ávila se queda en casa. Ayuntamiento de Ávila. Son días de cuarentena en casa que se pueden hacer muy largos también para los más pequeños. A continuación les damos algunas claves para que también ellos, los reyes de la casa, lleven mejor este confinamiento. Los días siguen pasando. Hay tiempo para cantar, bailar, jugar y hacer deberes. Es importante que estén entretenidos, pero siempre marcando un ritmo similar al de la escuela o guardería. Para ello podemos realizar un horario de tareas. Aquí hemos puesto el desayuno y recogida del desayuno. Lo hemos hecho. Ponemos un gómez, ponemos una cruz, ponemos en pintura de dedo un dedito para que ya ellos sepan que ya esta actividad la hemos realizado y ahora vamos a estar en este momento del día. Otra actividad que podemos realizar son manualidades, ya que también nos harán pasar un rato en familia. Todo tipo de manualidades utilizando materiales que ya tengáis por casa. Nosotros ahora estamos haciendo letras para colgarlas por casa con frases motivadoras y como veis es lo bonito que lo hagáis en familia. Aprender a cocinar y hacer recetas saludables son también un pasatiempo que además de divertir, enseña. Cualquier receta que os apetezca, ya sea para el desayuno, para la cena, para la comida, para cuando queráis, nosotros hoy hemos hecho, os lo voy a enseñar, galletas. Y nada, pues ya nos ha llevado ese ratito. Son días de estar en casa, pero con imaginación y diferentes alternativas de ocio podemos pasar un rato divertido a la vez que educativo. Es momento ahora para el deporte. En esta situación, al igual que en el deporte, es muy importante la mente, la capacidad de sobreponerse a las adversidades. De ello ha hablado en el programa de La Jornada, Lara Jiménez, psicóloga deportiva. Las calles están vacías, todos estamos en casa y eso supone carga de estrés, ansiedad y cambio de rutinas. Nos tenemos que hacer a la idea y esto afecta a los deportistas y a los que no lo son. Debemos organizarnos. También cambiarnos para hacer deporte, tampoco estar todo el rato en ropa de deporte, si no voy a entrenar y me cambio específicamente para entrenar, porque mi cerebro al final no entiende de lugares, sino entiende de estímulos. Entonces, lo que yo haga es para lo que le voy a preparar. Nos lo contaba en el programa La Jornada la psicóloga deportiva Lara Jiménez. Otro consejo. Mantener el cuerpo activo es lo que permite que la mente también esté activa. Nuestro cuerpo y nuestra mente están todo el rato relacionados. Entonces, mi cuerpo activado permite que mi mente se mantenga activada también. Y atención a los que están todo el día con el móvil, la tablet o la tele. Vamos a empezar a tener problemas de sueño, dolores de cabeza, visión borrosa. Al final, las pantallas en exceso también nos dañan nuestra salud física. Así que lo llevo bien de momento, pero porque me planifico también esos descansos digitales para desconectar de todo. Si no, sería imposible. Descanso digital y actividad física fundamental a la hora de afrontar esta situación en casa. Recordarán que al inicio de este estado de alarma se anunciaba que se suspendían dos jornadas de la Liga de Fútbol. Pues bien, ahora la Federación Española de este Deporte dice que hay que esperar y la Federación Regional tiene claro que aún no se puede decidir. Mientras la actividad en los campos de fútbol continúa parada, la Federación de Castilla y León todavía no puede tomar ninguna decisión hasta que se sepa cuándo se podrían reanudar las competiciones o si se podría hacer. Eso sí, su determinación es clara. Celebrar todas las competiciones hasta su final y si es posible respetando los formatos con los que se habían iniciado. Formatos que dependen del tipo de competición. La Federación toca ámbitos desde el fútbol base hasta la élite que mirando a su futuro no tendrían por qué estar completamente interrelacionados en estos momentos. No tiene por qué influir que se suspenda una competición de Alevines de Zamora para que se tenga que suspender la primera división nacional de fútbol. Otra pregunta que clubes y aficionados están haciendo es cómo quedarían las ligas si finalmente se cancela esta temporada. Tiene por qué estarse ahora planteando terminar una competición con unas condiciones si luego realmente cuando la tengas que terminar es una fecha en la que ya no te permite iniciar la siguiente. Prudencia por ahora desde la Federación hasta aquella novedad de solo el coronavirus y por tanto de las competiciones de fútbol. Sol y nubes para mañana en la provincia bulense. En la Moraña la mínima podría situarse en tres grados tanto en Madrigal como en Arevalo. Misma situación hacia la capital donde los valores mínimos también se situarán en los tres grados tanto en Maello como en Ávila. Algo más bajas serán las temperaturas en el Valle del Corneja donde el mercurio podría bajar hasta los dos grados en Piedra Ita y a cero en Hoyos del Espino. Posibilidad de chubascos en la Andalucía de Ávila con mínimas de seis y cinco grados en Candeleda y Arenas respectivamente. En Serranillos, Burgondo y Piedra Laves los valores rondarán entre los cero grados de mínima y los diecisiete de máxima. En Sotillo de Ladrada cinco de mínima y dieciséis de máxima. En Alberche Pinares, sol y alguna nube con cinco grados de mínima. En Las Navas del Marqués, doce de máxima y dos de mínima. En resumen, en la capital saldrá el sol mañana y la mínima puede descender hasta los tres grados. De cara a los próximos días bajan los valores mínimos hasta un grado bajo cero tanto el jueves como el viernes. Pues con el tiempo nos vamos un día más. Muchas gracias por estar ahí y recuerden que nosotros les acompañamos pero por favor quédense en sus casas. ¡Suscríbete al canal!